Terminamos con dos partes. Una primera de apología o de presilitismo desde la AEC, en la que os exhorto, en la que os animo a incorporaros a nuestro comité de construcción dentro de la AEC. AEC es un grupo, como sabéis, de referencia dentro del mundo de la calidad. En España es el referente, podríamos decir, en cuanto a temas de calidad. Y tiene distintos comités, de entre los que tengo el honor de presidir se llama de construcción, pero tiene muchos otros. Es un foro de encuentro de distintos profesionales en el que estamos promotores, constructores, instituciones tecnológicas, la administración, profesionales independientes, certificadores, prescriptores, todo tipo de actores del sector que encuentran así un entorno en el que compartir, en el que contactar, en el que establecer relaciones, en el que compartir experiencias. Ponencias de este tipo, con frecuencia, las tenemos al inicio de las reuniones que bimestralmente celebramos. Entonces, bueno, pues al principio se cuenta una experiencia, se debate sobre ello y se sigue con el orden del día. Debatimos problemas con los que nos encontramos, temas de interés. Nos enfocamos hacia la difusión de los resultados que creemos haber encontrado de nuestra opinión. Tenemos la vocación didáctica de educar a la sociedad, de transmitir una percepción sobre la construcción que, como sabéis, la construcción es… Hemos sido tradicionalmente los malos de la película. Yo creo que empieza a cambiar ese panorama, pero bueno, hay mucho trabajo que hacer todavía ahí. Tenemos la voluntad y la vocación de participar en procesos normativos y de prescripción, influyendo y aportando nuestra experiencia, nuestra perspectiva, apoyar a la administración, marca España, todo ese tipo de cosas, pues en la medida en que podamos apoyar y estar ahí. Y luego, al final, se trata de un foro en el que los miembros nos llevamos cosas para casa. Es decir, aportamos y recibimos y somos capaces, la mayor parte, estoy seguro de que todos, nos llevamos para casa ideas, cosas que se pueden hacer, argumentos para convencer a la dirección de determinadas cosas, a los compañeros de determinadas otras, digamos, de difundir ese tipo de resultados. La estructura del AEC es una estructura… Lo que aparece ahí es la página web. No voy a dar más referencias. Se mete AEC en Google y aparecen dos instituciones. La AEC, que es Asociación Española de la Carretera, aparece en segundo lugar. La AEC, Asociación Española de la Calidad, aparece la primera en el buscador. Y si os metéis en esa página veréis que hay múltiples comités. El de construcción es el nuestro, pero esencialmente hay dos categorías de comités. Comités sectoriales y comités horizontales o transversales, que son temáticos, digamos. Esa riqueza permite una interacción y un hallazgo de sinergias importantes. Es decir, que al final, desde la construcción, nos planteamos temas como la prevención de riesgos laborales, como la educación y la formación, como la responsabilidad corporativa o como cualquier otro de esos que temáticamente abordan otros comités. Y organizamos periódicamente jornadas o encuentros de estos comités en los que nos enriquecemos, a partir de la formación más específica de estos comités transversales, su aplicación en el sector de la construcción. Es decir, tratamos todos los temas, aportamos, nos enriquecemos. Y hasta aquí la apología y ahora la exhortación. Bien, animaos a participar. Es decir, simplemente entrad. Ahí aparece, a continuación, he puesto abajo la página web en la que podéis apuntaros. Y un comité en el que seáis más que bienvenidos. Cualquier experiencia es enriquecedora. Todos seguro que podemos aportar y enriquecernos en nuestras reuniones. Y entiendo que es algo que seguro que nos interesa a todos. Nosotros hemos encontrado un montón de cosas que podemos encontrar entre todos. Y cuantos más seamos y cuantas más partes, cuantas más representaciones, cuantos más actores estemos interviniendo, pues más rico.